Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, les confieso que me resulta chocante poder estar aquí, delante de miembros de ERC, de la CUP, de Bildu, de Podemos y otros tantos, sin estar recibiendo una avalancha de amenazas, insultos, piedras, huevos y hasta escupitajos. Como hemos tenido que sufrir, como están teniendo que sufrir nuestros candidatos en Cataluña. Lamentablemente, lo que no nos resulta chocante es el atronador silencio cobarde de aquellos que justifican con su silencio el mayor ataque a la libertad, a la democracia, a la libre expresión, a la libertad de opinión, en definitiva, a unas elecciones libres y democráticas. Y de cuyas bancadas, cuando se escucha una voz, es la de un miserable concejal que banaliza diciendo que lo que pasa es que Vox quiere ser considerado un grupo víctima de ataques injustificados. La aberrante moción que nos presentan en este momento el Grupo de los Amigos de las Piedras pretende nada menos que poner de rodillas al Gobierno de la Nación para exigirle romper la unidad de España bajo un pretendido derecho de autodeterminación y, además, pretende la impunidad de los golpistas condenados bajo un supuesto derecho de amnistía o de indulto. Y que les quede muy claro, no se puede negociar el fundamento de la Constitución, aquel que establece que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Porque es innegociable la pretendida bilateralidad que pretenden entre el Gobierno de la Nación y el Gobierno de una comunidad autónoma, como si de sujetos iguales se tratase, como si de una nación extranjera se tratase. Porque es innegociable un supuesto conflicto generado día a día con quienes están en conflicto, con el resto de los catalanes, en conflicto con el resto de los españoles, en conflicto con la Constitución, en conflicto con la justicia, en conflicto con el sentido común. Porque es innegociable un pretendido derecho de autodeterminación que Naciones Unidas dejó muy claro que solo es aplicable en los supuestos de invasión militar de una nación extranjera o en los supuestos de descolonización, o como nos dijo en su resolución 1514, que vuelvo a leerla en esta tribuna de manera literal. Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y los principios de la Carta de Naciones Unidas. Y es innegociable en la pretendida amnistía o indulto a quienes conculcan los principios constitucionales. Desgraciadamente, la noticia de hoy mismo nos confirma que el Gobierno, sustentado por el Partido Socialista y el Partido Popular, ya han claudicado ante esas exigencias miserables de negociación. Frente a ello, nuestra enmienda de modificación en su totalidad insta al Gobierno de la Nación a llevar a cabo cuantas reformas legislativas sean necesarias para que aquellos que en sus estatutos o en sus actividades pretenden conculcar la unidad nacional y en los principios constitucionales sean declarados ilegales, para que no puedan cobrar ni un euro de fondos públicos, para que no puedan acogerse al derecho de indulto y para que aquellos que cometen delitos tan graves como sedición o rebelión sean condenados a cadena perpetua. Pero por si no les ha quedado claro a todos los rufianes de cualquier color, frente a su falso derecho de autodeterminación, tendrán enfrente nuestro legítimo derecho de autodefensa como nación. Que les quede claro.